Hola, soy Lau Hernández y te doy la bienvenida a mi canal de Happy Pattern. A continuación te quiero mostrar cómo armar una colección de papeles digitales. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que recibas las notificaciones cuando suba un video. Comparte el video y dale me gusta para que más personas disfruten el contenido de este canal. Y si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. Yo te responderé tan pronto como pueda. Ahora, estos son colecciones de papeles digitales que yo he armado anteriormente y las tengo en venta en mi tienda de Exit. Te quiero mostrar cómo yo he armado mis colecciones. Aquí tengo una colección de estampados que hice con motivos de galletas y de bakery. Y voy a seleccionar alguno de estos diseños para armar una colección de papeles digitales. Los diseños que voy a utilizar los he movido a un nuevo documento, que es este. Y aquí verás que algunos de los diseños se repiten en otro modelo de color. Normalmente, en los papeles digitales podemos encontrar el mismo diseño en diferentes modelos de color. Por ejemplo, estos dos es lo mismo, estos dos es lo mismo, y así sucesivamente. En el caso, por ejemplo, de las abejitas, que es uno de los papeles que tengo en venta en mi tienda de Exit. Este diseño es el mismo diseño que este, lo único que en este caso los panales tienen color amarillo, blanco y negro. Y en este caso es solo amarillo con negro. Y en este caso es solo amarillo con blanco. También los polcadots, que son este y este, se repiten. Las rayas también se repiten. Aunque en este caso yo lo que hice fue rotar las rayas para darle otra dirección. En el caso de las flores, esta, que es con fondo negro, es la misma que esta con fondo blanco, pero esta está rotada. Esto se hace para que los papeles se vean diferente, aun cuando son el mismo diseño. También se varía el tamaño en el que el diseño se va a ver en el papel. Por ejemplo, podemos ver en este caso los polcadots son más pequeños que en este caso. Y en los panales, estos panales son más pequeños que estos. Esto también te lo voy a mostrar cómo se hace. Como te dije, aquí tengo algunos de los diseños que voy a utilizar. Y normalmente se le agregan diseños, pero más simples. En este caso, por ejemplo, los doce diseños son diseños simples. En el caso de las abejitas, yo tengo los diseños que serían las flores, las abejas, las abejitas. Y los polcadots y las rayas serían los diseños más simples que acompañan esta colección. Y también los panales de abeja. En el caso de los bobo gums, también yo tengo el diseño de los pedazos de chiclet. Y también tengo este que son las letras, donde dice bobo gum. También tengo los cuadros, los zigzags, las rayas, los polcadots. Aquí los cuadritos de chiclets y aquí las bolitas de chiclets. Porque a los diseños yo le agrego diseños más simples para complementar. Como te dije anteriormente, en el caso de esta colección, es entera con diseños simples. Voy a copiar algunos diseños simples. Por ejemplo, los corazones me los voy a llevar para acá. También voy a copiar este. Y los polcadots que no se pueden quedar. Aquí yo tengo cuatro y me voy a llevar algunas rayas. Y las rayas aquí. De bobo gums me voy a llevar este para acá. Yo voy a seleccionar este diseño que tiene todos los colores que yo quiero utilizar. Voy a crear una paleta de color basada en los colores que tiene esta colección. Y lo que voy a crear es una versión de estos diseños que acabo de agregar, pero con los colores de esta colección. Voy a empezar cambiándole los colores a este diseño. Manualmente estoy seleccionando cada uno de los colores que yo quiero tener en el diseño. A continuación, para yo darle color a cada uno de los diseños, los voy a sacar de la ventana de muestra y los voy a desagrupar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que le cambié el color a los diseños que agregué, voy a seleccionar cuáles son los diseños finales que yo quiero tener en mi colección de papeles digitales. En este caso yo tengo 13 diseños, o sea que tengo que seleccionar cuáles son los diseños finales que voy a tener. En este caso yo puedo quitar los polka dots porque aquí tengo polka dots o circulitos. Puedo quitar los polka dots y puedo dejar los corazones. Como ya yo tengo este marrón con fondo marrón, este lo voy a cambiar y le voy a poner el fondo rosado. En el caso de las crucecitas puedo también jugar con los colores que tengo y le voy a quitar el fondo blanco. Voy a ver si se lo pongo amarillo, a ver si se ve bien. Me gusta cómo se ve amarillo. Y puedo ir viendo cómo quiero que se vea todo. En este documento ya yo tengo preparado 12 mesas de trabajo de tamaño 12x12. Para esto yo lo que hice fue que fui a archivo, le di clic a nuevo y creé un nuevo documento de 12 pulgadas de ancho por 12 pulgadas de alto. Creé 12 mesas de trabajo. El modo de color es RGB y la resolución la tengo a 300 ppp. Ojo, los papeles digitales se crean para imprimirlos. Y cuando vamos a imprimir un documento debemos configurarlo en CMYK. En mi caso, a mí no me gusta crear los documentos en CMYK porque para mí en CMYK los colores se ven un poco más grisáceos y sucios. Por ejemplo, te voy a mostrar, voy a crear este nuevo documento. Igual, pero en CMYK. Este es el documento que tengo aquí, lo voy a poner uno al lado del otro. Uno en CMYK, míralo aquí arriba. Y el otro en RGB, míralo aquí arriba. A mí particularmente no me gusta cómo se ven los colores en CMYK. Y todos mis papeles digitales, yo los he hecho en RGB. Mis papeles digitales están a la venta en EXI. Y hasta ahora no he tenido ningún problema con ningún cliente que haya visto los colores SMYK. Todos mis clientes han impreso bien con los papeles que tengo a la venta en EXI. En mi caso, yo hago una prueba de impresión y voy ajustando los colores antes de yo tener la colección de papeles digitales en venta en EXI. Voy a copiar todos estos diseños y los voy a llevar al documento RGB. Los voy a copiar aquí. Y también los voy a llevar al documento CMYK. Los voy a acercar un poco para que veas. Los voy a llevar a mi documento CMYK también. Lo arrastro y lo llevo a mi documento CMYK. Y como puedes ver, los colores han cambiado. Es por esto que a mí particularmente no me gusta configurar los colores en CMYK. Porque para mí cambian mucho. Se ven grisáceos, se ven sucios. Y en este caso, yo debería, por ejemplo, en el caso de que yo quisiera arreglarlo, yo doy clic en este, por ejemplo. Y yo puedo manipular los colores. Mira cómo se ve un poco más grisáceo. Yo puedo manipular los colores para hacer que se vean un poco más vivos, como me gustan a mí. Yo podría mejorarlos, los colores, para que se vean más limpios y más brillantes. Pero como eso no es lo que quiero, yo quiero que se vea igual que mi colección, que se vean igual que aquí. Por eso yo configuro todos mis papeles digitales en RGB. Pero si tú los quieres configurar en CMYK, si tu diseño lo configuraste en CMYK antes de hacerlo y no tienes problemas para imprimir en CMYK o para crear tus diseños en CMYK, puedes crearlo en CMYK. De hecho, deberían crearse en CMYK. Pero en mi caso, a mí no me gusta cómo se ven y por eso voy a continuar en RGB. No digo que tienes que hacerlo como yo, no tienes que hacerlo específicamente como yo. Hazlo como tú prefieras trabajar, como te sientas mejor y como tú creas que se ve mejor tu diseño. Aquí yo voy a ir creando mis 12 papeles digitales. Voy a crear un cuadro en 12x12. Y lo voy a llevar a mi cuadro. Lo que hago es que voy a presionar ALTERNAL y voy a arrastrar para ir copiando. Yo puedo ir copiándolo así y luego yo lo centralizo en cada una de las mesas de trabajo. Por ejemplo, si yo voy a alinear aquí arriba y lo alineo con la mesa de trabajo, yo puedo ir alineando cada una de las hojas que yo tengo dentro de la mesa de trabajo. Recuerda que lo que se va a imprimir es lo que está dentro de la mesa de trabajo. Así que yo por eso lo estoy centralizando a mi mesa de trabajo. Lo estoy centralizando cada una a la mesa de trabajo. Ya que tengo mis 12 hojas, lo que voy a hacer es que voy a empezar a copiar. Normalmente yo pongo los diseños principales en las primeras hojas. Dale me gusta al video y compártelo. Y que no se te olvide suscribirte al canal para que recibas las notificaciones cada vez que subo un video nuevo. En este caso yo no tuve que repetir mucho los diseños porque yo tengo la cantidad de papeles digitales que, entre comillas, quisiera tener. Pero en caso de que en vez de 12 yo quisiera tener más papeles, o sea, más diseños, yo puedo copiarlos. Por ejemplo, yo voy a copiar esta de rayas y voy a copiar este. En vez de 12 voy a tener 14, ahí tengo 15. Y voy a copiar este también. Esto lo hago para enseñarte algo. Ahora yo le voy a cambiar la escala a cada uno de los papeles. Porque yo tengo que visualizar cómo yo quiero que se vea cada uno de los papeles cuando yo lo imprima. Recuerda que por más pequeño que yo lo vea en la pantalla, esto es un 12 por 12. Entonces yo tengo que visualizar cómo yo quiero que se vea cuando esté impreso. Voy a darle clic a transformar y luego escala. Y lo voy a ir escalando como yo quiero que se vea. Yo puedo ir visualizando cómo yo quisiera que se vea cada uno de los motivos. Por ejemplo, si esto es un 12 por 12, yo puedo visualizar que yo quiero, por ejemplo, que cada uno de los motivos tenga dos pulgadas. Por ejemplo, o que tenga una pulgada o que se vea más pequeño. Yo entiendo que de ese tamaño se ve bien. Podría ser un poquito más pequeño para que se vea un poquito más alejado. Continúo con los demás diseños. Aquí también yo puedo alejarlo un poco. Yo lo puedo alejar a 60. En este caso, yo puedo utilizar los dos diseños en diferentes escalas. Por ejemplo, ya que tengo esta escala más pequeña, este puede ser un poquito más grande. Y en vez de transformarlo a 60, lo puedo transformar a 80. Y va a tener una escala más grande. Voy a tener un diseño con una escala más pequeña y un diseño con una escala más grande. Eso también se hace para diferenciar los papeles y que se vean diferentes dentro de la misma colección. En este caso, también voy a poner este diseño más pequeño, porque recuerda que es un 12 por 12. Este diseño lo voy a poner un poquito más grandecito. En este igual, en el caso de estos polkadot también, este yo lo puedo transformar. En vez de 45, lo puedo transformar a 60. Y va a tener una escala mayor. Se van a ver de diferentes tamaños. En este caso, los cuadros, yo lo puedo tener este a 60 y este más pequeño. Este lo puedo tener a 30, más pequeñito. En el caso de estos cuadros, los puedo poner más grandes. Recuerda que tú decides cómo tú quieres que se vea el diseño dentro del papel. O sea, dentro del formato que tú estás seleccionando. 12 por 12, 10 por 10, 8 por 8. El formato que sea que estés seleccionando. Tú eres quien decide cómo tú quieres que se vea y cuál escala es que va a tener. En este caso, las crucecitas también las quiero más grandes. Las voy a poner a 120. Y también puedo moverlas. Si yo muevo, arrastro y presiono el simbolito que tiene la niña arriba. Hay una tecla que tiene ese simbolito. Si yo lo presiono, lo que va a mover es el estampado dentro del cuadro. Y no me va a mover el cuadro. Si yo muevo sin darle a la tecla, me mueve el cuadro. Y si yo muevo y presiono esa tecla, me va a mover el diseño. También puedo hacer lo mismo rotando el diseño. Si yo presiono R en el teclado, doy clic en el punto donde yo quiero rotar, que es el centro. Si yo deslizo y presiono esa tecla que tiene el simbolito, que tiene la letra Ñ arriba, voy a ir rotando mi diseño. Es lo mismo que yo hago en el caso de las líneas. En el caso de las líneas, cuando yo las quiero, en diagonal, yo selecciono, presiono R en el teclado, doy clic en el centro donde quiero rotar, y voy a deslizar para donde quiero rotar, presionando el simbolito que tiene la letra Ñ. No estoy presionando la letra Ñ, estoy presionando el simbolito. En el caso de los corazones, los voy a poner un poquitito más pequeños. En el caso de este diseño, yo puedo ponerlo un poquito más grande para tener el mismo diseño en diferentes escalas. Esto también se hace donde yo puedo tener el mismo diseño en diferentes escalas. En este caso de los corazones, los voy a dejar igual, pero los voy a colorear. Voy a ponerlos con el fondo marrón. Y así tengo dos diseños que tienen el fondo marrón. Ya aquí yo tengo todos los diseños que yo voy a tener en mi colección de papeles digitales. Estos son los diseños que yo voy a utilizar para cualquier proyecto que yo quiera. En el caso de que tú estés creando los papeles digitales para ti, para tu proyecto, tú tienes el control de que tú puedes volver a Adobe Illustrator y puedes actualizar los papeles. Por ejemplo, si cuando imprimiste, tienes que arreglar algo del tamaño, de la dimensión. Viste que estas bolitas tú las quieres un poquito más pequeñas, un poquito más grandes. Tú puedes volver al documento y puedes actualizarlo. En el caso de que tú lo vayas a vender, tienes que estar segura cómo es que tú quieres venderlo. Por eso yo siempre digo que yo hago una prueba de impresión de cómo yo quiero que se vea el diseño a mis clientes. También tú puedes decidir si tú vas a permitir que tu cliente te venga para atrás y te diga, mira, yo quisiera ese diseño más grande, más pequeño, en otro color. Eso también tú lo decides tú al final. Ya yo tengo todos los papeles que yo quisiera ver en mi colección. Para guardarlo, te voy a mostrar cómo vas a guardar cada uno de los papeles. Voy a darle clic a archivo y luego voy a dar clic a exportar y exportar cómo. Voy a seleccionar donde yo quiero guardarlo. Lo quiero guardar en este folder que dice bakery y voy a ponerle un nombre. Bakery Papers. Voy a seleccionar usar mesa de trabajo y en tipo voy a seleccionar JPG. Luego voy a dar clic en exportar y aquí voy a seleccionar que la resolución esté a 300 ppp y que en suavizado esté optimizado para ilustraciones. Y doy clic a OK. Ya aquí yo puedo ver todos los papeles digitales que acabo de guardar. Este le puedo cambiar el nombre porque siempre el primer, la primera mesa de trabajo siempre le pone guión mesa de trabajo. Este le voy a poner guión 01. Ya aquí yo puedo imprimirlos. Solamente tengo que darle dos clic. Y puedo mandarlos a imprimir en mi impresora en caso de que yo tenga una impresora que me permita en casa imprimir en este tamaño en 12 por 12. Si, por ejemplo, tengo una impresora que me permite imprimir 13 por 19, puedo imprimirlo. También, por ejemplo, en caso de que tú quieras imprimirlo en tu casa y tu impresora no imprime 12 por 12, entonces cuando vayas a crear los documentos, por ejemplo, abrir nuevo, en vez de crearlo 12 por 12, lo puedes crear del tamaño que tu impresora te permite imprimir. Por ejemplo, 8.5 por 11, por 11. Y todo lo demás se queda igual. En este caso lo voy a cambiar a RGB. Todo lo demás se queda igual. 12 mesas de trabajo, crear. Y en este caso, en vez de crearlo en 12 por 12, lo vas a crear en 8.5 por 11. Todo lo demás va a ser igual. Crear cada uno de los cuadros. Y los agregando a la mesa de trabajo. Luego, traer los diseños. En el caso voy a traer estos 12 diseños. Los traigo aquí. En este caso, los voy a ir copiando. Por ejemplo, este lo copio, este copio, este copio, este. En este copio, este. Y así sucesivamente lo puedes ir rellenando hasta que tengas tus 12 diseños. Y lo imprimes, en vez de 12 por 12, lo imprimes en 8.5 por 11. O lo imprimes en el tamaño que lo quieras imprimir. Eso va a depender de lo que tú necesitas. Luego que yo tengo mis 12 papeles, como te dije, puedo imprimirlos. Pero también, en el caso de que yo quisiera venderlos, para subirlos a la plataforma que tengo que venderlos, muchas veces hay que comprimirlos. Y eso es lo que te voy a mostrar, cómo se comprimen. Por ejemplo, si tú tienes una tienda, digas en tu página web que tú tengas una tienda y quieras vender papeles digitales. O que tú te quieras unir a Etsy o a Creative Market y tú quieras vender los papeles digitales. Etsy solamente te permite subir 5 archivos. En este caso, tenemos 16 archivos. Muchas personas que venden en Etsy, lo que hacen es que guardan todo en Google Drive o en Dropbox. Y cuando el cliente compra, le envían un correo con el enlace donde pueden descargar todo. O también comprimen los documentos para luego solo tener que subir el archivo comprimido a Etsy. En este caso, yo voy a crear un nuevo folder. Le voy a poner Bakery Papers. Todo lo voy a copiar. Presiono Control-C para copiar todos los papeles. Luego aquí voy a presionar Control-V para pegarlos. Ya que lo tengo copiado aquí, voy a volver a mi folder anterior. Voy a seleccionar el folder. Voy a presionar clic derecho en el mouse. Aquí voy a darle a que me muestre más opciones porque quiero todas las opciones. Aquí le doy clic a Add to Archive o agregar un archivo. Luego me va a salir esta ventanita y me va a decir cómo yo lo quiero comprimir. Si lo quiero comprimir RAR, RAR4 o ZIP. Y voy a darle clic a ZIP y le doy a OK. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Porque antes yo lo que hacía era que daba clic derecho y le daba comprimir tu ZIP file. Se comprimía y luego tuve mucho problema con algunos clientes que no podían descomprimirlo porque en su computadora no tenían el mismo software para descomprimir. Entonces yo lo que hago es que lo comprimo específicamente a ZIP file. Así no tengo problemas con mis clientes. Te voy a mostrar otro folder donde yo tengo mis papeles digitales, que es este Bubble Gun. Y en este folder, como puedes ver, aquí yo incluí todos los papeles. También le agrego una nota de agradecimiento por haber comprado en mi tienda y le explico también cómo van a utilizar los papeles o cómo pueden utilizarlos. En este caso, este documento contiene una licencia que dice que los papeles lo pueden utilizar hasta cierta cantidad cuando lo compren y si lo van a utilizar hasta otras cantidades tienen que ampliar la licencia. Esto es todo lo que yo le agrego al folder. Luego te voy a mostrar. A este folder yo lo comprimí y este es el folder que yo subo. Normalmente, Etsy te permite subir, creo que son cinco archivos. En este caso, como yo lo comprimí, solamente tengo un archivo. Esto ha sido todo. Espero que te sea de ayuda y que te haya clarificado un poco todo el proceso de cómo se crean o cómo se arman las colecciones de papeles digitales en Adobe Illustrator y que te sirva para tú crear tus proyectos o para tú vender tus papeles digitales en cualquiera de las plataformas de ventas o en tu página web. Si quieres conocer cómo puedes crear los estampados para tus papeles digitales, aquí arriba te voy a poner diferentes videos que tengo en el canal de cómo crear estampados. Por ejemplo, cómo crear estampados de rayas, cómo crear estampados de cuadros, cómo crear estampados de polka dots, etc. Espero que hayas disfrutado el video. Recuerda compartir el video y darle me gusta. Si no eres parte de la comunidad, suscríbete al canal y sígueme en Instagram para que estés al tanto de todo lo que de Happy Parent tiene para ti.